¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en un nuevo episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo. Mi gente, mucho se ha dicho, mucho se han hablado de los efectos secundarios de la segunda dosis contra el COVID-19, esta vacuna que ya está, usted puede ir y aplicársela. Pues dice por aquí, una de ellas que se encuentra afectada es la animadora Alessandra Fuentes. Dice aquí, la presentadora Alessandra Fuentes se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y los efectos secundarios no se hicieron esperar. Así lo compartió en las redes sociales la animadora de Alessandra a las doce, quien aún sintiéndose mal fue al canal a realizar su programa. Dice aquí las expresiones de Alessandra Fuentes, la vacunita hizo su efectito y a chocaera, aquí estoy tratando de reponerme para irme a trabajar, dijo en una primera historia en su cuenta de Instagram. Luego agregó, acaba de llegar a Telemundo un cuerpo, este cuerpo y dejé en mi cama el resto. Fuentes, quien se puso la vacuna de Pfizer, publicó posteriormente un video en el que asegura que la vacuna no la va a quitar las ganas de sonreír, aunque estoy es barata. Fueron expresiones de Alessandra Fuentes, dice esta vacunita me ha pateado duro. Eso fue lo que las expresiones de Alessandra Fuentes. Si usted se ha puesto esta segunda dosis, usted lo puede dejar aquí en los comentarios, nos puede decir, escribir su experiencia, cómo se está sintiendo después de esta segunda dosis. Así que esto sería todo por este nuevo episodio. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y también dejar tu comentario. Este ha sido otro episodio más de Café Caliente con Sammy Videoblog. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.